Muy bienvenidos al programa Visión de Futuro. Qué placer es compartir este espacio con cada uno de ustedes. Y ya estamos pronto a celebrar el hecho que partió la historia en dos. Pero pensando en ese hecho, Jesús camino a la cruz, nos cuenta las escrituras que entró a Jerusalén y ahí había una multitud recibiéndole, una multitud que algunos iban delante de él, otros estaban al costado del camino, tendiendo sus mantos, ramas, dándole la bienvenida a este rey, a este salvador, que ellos esperaban para experimentar una libertad. Pero Dios tenía un plan mucho más grande que traer libertad solamente en el plano natural. Y justamente es lo que queremos compartir. Así que le invito a que permanezca con nosotros. Aquí comienza el programa Visión de Futuro, con los pastores Omar y Alejandra Cabrera, trayendo un mensaje de fe y poder. Y aquí estoy, no estoy sola, sino como siempre, acompañada de Omar. Hola, mi amor. Bienvenido, Omar. Qué alegría verte. Igualmente. ¿Y qué te parece la nueva casa que estamos estrenando? Sí, ha quedado espectacular. Creo que merece un gran agradecimiento todo el equipo que estuvo trabajando durante vacaciones para que nosotros tengamos una casa renovada, donde sigamos proclamando la palabra del Señor para su vida, pero con un nuevo look, un look más moderno. Me encanta, me encanta. Está hermoso. La verdad que sí. Como decías, felicitaciones a todos los que han estado trabajando, invirtiendo. La verdad que un equipo maravilloso de gente que el Señor nos ha dado. Que nos capta el corazón y hasta lo lleva a un nivel de excelencia que ni nos esperábamos. Realmente me encantó. Tal cual, tal cual. Y bueno, pensando en estos tiempos, lo que está pasando, lo que está sucediendo, vamos a conmemorar la muerte de Jesucristo, pero vemos cómo toda su vida fue apuntando a este hecho tan importante. Yo veo en el Evangelio de San Marcos que es como que todo es inmediatamente y enseguida, y se subió a la barca y inmediatamente estaban del otro lado. Y enseguida fue a... Y todo está súper acelerado. Y de repente llega la última semana y es todo en cámara lenta. Casi un tercio de todo el libro de San Marcos se dedica a esto que es el acto más sublime de la expresión del amor del Señor, la entrada triunfal, la limpieza del templo, los discursos que el Señor hace a sus discípulos ahí, que vemos en Juan 13, 14, 15, lavarle los pies. Tantas cosas que aprendemos en esa última semana, en ese postdata de Jesús antes de ir a la cruz. Y al pensar en la entrada triunfal, la gente ahí que lo estaba esperando, todos creo que entendían lo que estaba pasando porque se cumplía la profecía de esa entrada triunfal. Jesús no entró en un caballo... Brioso corcel, sí, es verdad. Sino que, como lo había dicho la profecía en un asno, y ahí ellos como que estaban reconociendo lo que... Inmediatamente entendieron el significado de ese cumplimiento profético. ¿Y cómo Dios orquesta todo? Porque el Señor les dice, vayan, pídanle a este Señor, díganle que es para Él, que ya se lo va a devolver, un asno en el que nadie había montado, o sea que se inauguraba algo, y estaba todo ordenado, todo listo. Pero la pregunta es, ¿la gente estaba lista? No, por lo que vemos que sucede, ¿no? No, no estaban preparados. ¿Quién es? ¿Y qué hace? ¿Y por qué entra así? ¿Y por qué lo adoran tantos? Tanta gente que había visto lo que Dios había hecho a través de Jesús en Galilea, en la zona de Neftalí, de Sebulón, todo el norte del país de Israel, que Jesús había visitado y las multitudes lo seguían y Él multiplicaba panes y peces y no lo dejaba ni siquiera estar tranquilo después que se entera de la muerte de Juan el Bautista, y las multitudes lo seguían. Cuando Él los llama a un compromiso mayor, Juan capítulo 6, vemos que mucha de esa gente se va, muchos de los que lo seguían se van, de esas grandes multitudes. Y ahora entra en Jerusalén y la multitud reacciona, pero ¿entiende qué está haciendo? ¿Por qué está reaccionando? Muchas veces seguimos el montón y no nos damos cuenta qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que está pasando. Sí, me llama la atención, ¿no? Que dice ahí en el versículo 10 de Mateos 21, que cuando entró en Jerusalén toda la ciudad se conmovió, se estremeció, ¿no? Y preguntaba, ¿quién es este? Claro, había gente que iba delante de Él proclamando, sana al hijo, ¿no? de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, osana en las alturas. Y ahí estaban, ¿no? Este, preparando ese camino, pero como decías, ellos pensaban de que venía este libertador a... Claro, porque osana significa salve Dios. Claro. Y ellos pensaban que era este caudillo, este general, alguien que venía a imponer un imperio terrenal, pero no se daban cuenta, como dijiste en la introducción, que el plan de Dios era tan superior. Tal cual. No pensó en un pueblito, en un solo paisito, tan pequeño, hasta el día de hoy sigue siendo pequeño ese país. Dios tenía planes mundiales. Tal cual. Llegar a nuestros corazones, darnos esa paz, esa salvación que nadie nos puede dar, esa paz que viene cuando nos reconciliamos con Dios. ¿No es cierto? Porque ahí está el fundamento y la base de la paz en el ser humano que tanto busca en estos tiempos, tanto necesita. Vemos tantas violencias, tantas situaciones en el seno familiar, entre países, ¿no? entre razas, cosas que quizás pensamos, no puede ser en este tiempo, civilizados supuestamente. ¿No es cierto que hemos avanzado, hemos conquistado tantas cosas, la tecnología, la medicina, pero sigue habiendo estos problemas que tienen que ver que tienen que ver con el fundamento del corazón del ser humano y que solo Dios puede, no es cierto, resolver? Qué buena la respuesta, ¿no? Le dicen, este es Jesús. La palabra Jesús es salvador. El profeta, el de Nazaret, de Galilea. Natanael había dicho, puede salir algo bueno, de Nazaret. la manera en que uno defina a Jesús, y esto me hace acordar a la charla que teníamos en esa cena de la boda de, la dije al pastor castellano con Reinhard Bonnke, ¿no? La manera en que uno presente a Jesús es lo que uno va a experimentar de Jesús. Acá decían, es un profeta. Algunos preguntaban, le decían, bueno, es un maestro. Otro, bueno, es un líder que está juntando a gente, pero si lo matamos, muerto el perro, se acabó la rabia. ¿Cómo yo perciba a Jesús? ¿Será lo que Jesús manifieste en mi vida? Él es el salvador del mundo, vas a experimentar la salvación. Él es la luz del mundo, las tinieblas se van a ir. Él es la puerta, vas a ver cómo se te abre. Depende de cómo yo vea a Jesús lo que se va a manifestar en mi vida. Él venía justamente como el Mesías, el ungido de Dios. Ellos no percibían eso. Percibían a una persona de influencia que multitudes seguían, que les daba de comer. Suena a muchos políticos de hoy en día que prometen todo eso durante su campaña. Y bueno, está entrando el político a la ciudad capital, vamos a rendirle honores y culto, pero en realidad en el corazón no percibían la dimensión de lo que Dios estaba haciendo. cuando de hecho nos damos cuenta porque cuatro días después ¿qué gritaba la multitud? Barrabajo Jesús y la multitud gritaba crucifícalo, crucifícalo. No entendieron el plan de Dios. Jesús hoy quiere entrar triunfalmente a su corazón. Quiere manifestar su gracia, quiere manifestar su poder, quiere iluminar tu vida, quiere ser tu pastor, quiere ser el camino, la verdad, la vida cuando yo le abro de par en par las puertas de mi corazón y permito que le entre a mi vida y la transforme. Ese cambio es radical, es total, abarca todas las áreas de mi vida. En el próximo bloque me gustaría hablar, Alejandra, de ¿en qué áreas de tu vida no entró Jesús triunfalmente? Porque hay muchos que han aceptado a Jesús, pero hay áreas en sus vidas en las que no lo han dejado entrar. Así que bueno, piense usted cuáles son sus áreas, espero poder hacer reflejo de aquellas que usted está pensando en lo que charlemos. Quédese, ya seguimos. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.